Y esta vuelta les traje un almohadón con las técnicas de sublimación y vamos a usar ahora un elemento que en realidad no lo usamos nunca, yo no lo usé nunca así y me encantó como quedó. Entonces les propongo que me acompañen y vamos a trabajar juntas. Como les conté vamos a trabajar con pinturas para sublimación y voy a hacer una mezcla de azul cobalto con anaranjado para formar un color tierra. Como ustedes saben la sublimación no se pinta directamente sino que es indirecto, o sea, pinto el papel y después lo llevo a la tela a través del calor de la plancha. Acá estoy armando un color tierra, un sombra tostada y entonces voy a trabajar sobre un papel, un pincel redondo que me va a permitir, en este caso yo hice unas ramitas muy sencillas, hacen este tallo y ahí voy. Apoyo y estiro y apoyo de nuevo y van haciendo las hojas, armando estas hojas, como les dije, en color tierra. Ahí, vengo y voy. Esto lo tenemos que dejar secar. Bueno, acá ya están secos los papeles y lo que les quería comentar es que voy a sublimar sobre una tela de liencillo, es una tela de algodón. Entonces el color va a tomar mucho más suave. A propósito hice eso porque quería colores muy suaves. Entonces voy a empezar a poner mis hojas. Lo que tienen que hacer es ver si transfiere y la misma hoja, el mismo patrón lo voy a usar para sublimar en otros lados. Y entonces voy a lograr distintos valores de una misma hoja. Bueno, acá ven, este sublimó de esa forma, vuelvo a usar la hoja en sentido contrario y me va a dar mucho más suave el color. Porque ya gasté la pintura en la primera pasada. Con esto lo que voy logrando son distintos valores dentro del mismo color. Ahí está. Lo que hago ahora es mezclar el adhesivo textil que me va a servir de vehículo para adherir purpurina, cobre en este caso. Y voy a hacer, voy a generar una imagen con un stencil. Y la voy a pegar luego sobre el almohadón sublimado. Mezclan bien con una espátula. Mezclo, mezclo, mezclo. Entonces el adhesivo va a hacer que se pegue la purpurina. Este adhesivo es termoactivo. Vale decir que después que seque, con un papel encima, voy a pasar la plancha para que se active el adhesivo y quede bien pegada la purpurina en mi imagen. Con uno de los stencils botánicos lo que hago es, con la espátula, generar esta imagen. Lo que tienen que tratar es de no hacer demasiada presión para que se escape la mezcla que hice a través del stencil. Bueno, aquí está la imagen terminada y cuando se seque lo vamos a planchar con un papel encima o una tela. Entonces lo que generamos es que se adhiera bien la purpurina a la tela. Luego van a coser con una costura imperfecta y armamos el almohadón. Espero que les haya gustado y que aprovechen la técnica.